Akira Hiramoto empezó a publicar el manga en la revista John Magazine de Kodansha en febrero del 2011 siendo su décimo octavo tomó recopilatorio el último publicado en Japón con más de 6 millones de copias en circulación su manga ganó el año pasado el premio del mejor manga en la categoría general de la 37ª edición de los premios manga Kodansha además cuenta con un anime producido por JC Staff que actualmente se encuentra ya terminado el proyecto la historia se centra en la academia Hachimitsu un antiguo centro sólo para chicas en las afueras de top pero este año las reglas han cambiado y por primera vez se admiten estudiantes masculinos sólo hay cinco jóvenes entre las miles de chicas que conforman el instituto o si el paraíso de la hormona pero deben de estar atentos porque al más mínimo desliz pueden terminar siendo encerrados en el propio instituto las adaptaciones y el entorno en la cual se rige el dorama son muy comunes tanto un tanto sobreactuadas en algunas escenas sobre todo lo que se trata de hacer aquí es que live action parezca bastante al anime hay muchas escenas bastante cómicas y eróticas eso sí que a cualquiera hace dibujarle una sonrisa o incluso hasta soltar una que otra carcajada con las peripecias que ocurren en la cárcel de la escuela si eres de esas personas de mente abierta que realmente disfruta del género cómico este dorama es para ti incluso a aquellas personas que les agrada la escena del bdcm ya saben eso de látigos castigos corporales sadismo y bueno todo esto combinado con un toque japonés harán que disfruten de estos momentos muy amenos y apetecibles para su corriente y Gracias por ver el video.